¿Cómo lo ves ante Kim Sao? Ya fue complicado, también jugar de visitante es mucho más difícil, más en una provincia y más contra un equipo como Kim Sao, que tiene muchas jugadoras muy importantes. Pero bueno, nada, lo estamos trabajando y nos vemos muy bien y vamos a buscar todo para que también se nos ve y seguir primeras.